777 877 Ella era una chiquilla Nunca ella había enamorado Su tía conoció a un hombre Y él enseñó a amar y hacer promesas Ella al creer en sus palabras Se enamoró sin darse cuenta Un día él se fue sin despedirse Y nunca más volvió a su lado Sola, 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 llorando está Recordando el ayer Sola, 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 llorando está Recordando el amor Sola que mueva, salud Oiga que baila, salud ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y esto es! ¡Retovación del día! Cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Una cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Au! 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 Tú ya no sabes querer Tú ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor Sea solo para mí Tú ya no sabes querer Tú ya no sabes amar Yo quisiera que tu amor Sea solo para mí Tú ya se cortará Y una chulita de mi amor Al reno que te ha querido Y que te amo de verdad Tú ya se cortará Y una chulita de mi amor Al reno que te ha querido Y que te amo de verdad Si de borracho mi amor ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! Todo, 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 te lo di Ahora de sano te pido Que vuelvas a mi querer Si de borracho mi amor Todo, 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 te lo di Ahora de sano te pido Que vuelvas a mi querer Y bailemos tú y yo Un ritmo salcapolar Yo te quería ¡Porquería! ¡Esa! ¡Báilate y grita! ¡Y esto es! ¡Renovación Andida! ¡Siempre un paso delante! ¡Tengo el corazón mal herido! Pues maldito y venenoso fue tu amor Solo tristezas he conocido Tan infame y cruel ha sido tu traición Quisiera olvidarte De mi mente arrancarte Si lo he conseguido Aún más odiarte Quisiera olvidarte Para siempre borrarte Si lo he conseguido Aún más odiarte Yo te quería Yo te quería ¡Porquería! Ahora te aborrezco Yo te deseo Lo peor en la vida Yo te quería ¡Porquería! Ojalá que destruyen toda tu vida Como tú con la mía ¡Bailando, bailando! No, no, no puedo esperar Ya quiero temerte, tomarte la mano y llevarte a bailar Los días sin ti me saben a muerte, son fragos amargos de cruel soledad Quiero que esta noche te quedes conmigo, llenos de pasión dejarnos quietas Ámame, dame tu locura, bésame, no me tengas miedo, acuérdeme, sabes que te quiero, entrégate Deja que tu cuerpo sienta, que soy tuyo, corazón Ámame, solo tú ámame Deja que tu cuerpo sienta, que soy tuyo, corazón Sí, sí, junto a Revolución Argentina Deja que tu cuerpo sienta, que soy tuyo, corazón Deja que tu cuerpo sienta, que soy tuyo, corazón No olvides la pasión, no olvides lo vivido Por alguien que dice quién es No te dejes quemar, por todo lo que dice y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándote a los hombros de ti Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz De ser más espalita y no te valió Te pido de rodillas, no me des tu adiós Ella sigue dentro, muy dentro de mí Ella sigue dentro, no quiere salir más Cholita Sé que te estoy haciendo daño Es que estoy tratándote de pena Ay, Cholita Pero es que sigo encadenado A ese recuerdo que no deja No deje en paz mi corazón No puedo olvidarla No he jodido, no Por más que busco solución No he jodido, no Ay, Cholita No puedo olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No, no, no Cholita Cholita Y para qué te lastimo No tienes sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Cholita Ella sigue dentro Muy dentro de mí No la puedo olvidar Ella sigue dentro No quiere salir Ahí Y es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No quiero olvidarla No pienso olvidarla No voy a olvidarla No, no, no Cholita Cholita Y para qué te lastimo No tienes sentido Busco otro cariño Pues solo te rompo el corazón Cholita Los remos Más respeto el corazón No, no, no Gracias.